¿Qué? ¿O lo bajo o no? Empuja. Pero tiene referencia. Empuja. Empuja, empuja, empuja. 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 Vale, relasco. Bueno, yo quiero que se baje el darpid. Empuja. Se te baja. Empuja. Pues tienes que buscar un equilibrio. Ya, sí. No, otra cosa, mira. Es que mira que yo iba a hacer. Incluso si me duerces así, no te voy a decir que no. ¿Vale? Si lo puedes tocar así, que la punta está hacia afuera, no te voy a decir que no. Venga, otra vez. Muy bien. Relajó. Otra vez. Otra vez. Relajó.